La violencia autorizada Ciudad Juárez Las peleas entre integrantes de los cárteles que imperan en Ciudad Juárez que remiten a la peor etapa de inseguridad de la misma, en el sexenio de Felipe Calderón ubican a la localidad fronteriza como una de las más peligrosas del país con el consentimiento de las autoridades. Son narcotraficantes y pandilleros los que se están matando entre ellos, en una guerra propiciada por el cártel de Sinaloa, que domina y controla la plaza de Ciudad Juárez, y eso le conviene a las autoridades federales, estatales y locales. Los muertos son delincuentes, a nadie le importan, explica un alto funcionario de una de las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos que operan en México. Las afirmaciones del funcionario del gobierno de Donald Trump, quien habla a condición del anonimato, coinciden con las que también hacen funcionarios mexicanos de los servicios de inteligencia, y con análisis e informes de la DEA, sexenio de la muerte las cifras oficiales de la administración de Enrique Peña Nieto arrojan estadísticas sobre inseguridad, homicidios y violencia en Ciudad Juárez similares a las que se alcanzaron el gobierno pasado, bautizado como el sexenio de la muerte. En lo que va de 2018, según números de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se han cometido 113 homicidios al mes en la localidad. La plaza está muy caliente, comenta un funcionario de los Servicios Federales de Inteligencia de México, quien pide el anonimato. Hay muchos muertos, pero los ejecutados son pandilleros y narquillos de poca monta, y además las ejecuciones ocurren en las zonas paupérrimas de la ciudad, como la del centro, donde fluye el narcomenudeo que se diputan las pandillas, y las bandas aún afiliadas a lo que queda del cártel de Juárez, agrega. Durante un recorrido por diferentes zonas de la ciudad fronteriza se pudo corroborar que la violencia generada por la demanda de drogas de Estados Unidos está relegada a los puntos más humildes y a la zona centro. Las calles aledañas a la avenida Juárez, y que abarcan un cuadro desde la catedral hasta la avenida, y barrio Vicente Guerrero son campo de batalla entre la línea, barrio Azteca y los Mexicles, asociados al cártel de Juárez, al que muchos llaman el nuevo cártel de Juárez, y los artistas asesinos, ejército criminal vinculado al cártel de Sinaloa. Situación El funcionario estadounidense expone así la situación, es una limpieza interna entre criminales que le conviene a las autoridades mexicanas, más a las federales y estatales. Por increíble que parezca la línea está eliminando a miembros de los barrios Azteca y de los Mexicles, ya integrantes de los artistas asesinos. Son matanzas que favorecen al gobierno, por eso no hacen nada para evitarlo. Son criminales matando a criminales. ¿A quién le importan? Al gobierno no, y menos a la gente de Juárez que no está en el negocio. ¡Suscríbete al canal!